Me gusta A mí me gustan mayores No se me llaman señores No se me clara en la puerta Y me mandan dones A mí me gustan más grandes No se me llaman en la boca No se me llaman señores 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 No quiero que yo no sepa nada No quiero que yo no sepa nada A mí me gustan verdores No sé lo que llaman celores No sé lo que llaman la pura Y me gustan verdores No quiero que yo no sepa nada 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 La cara La cara ¡Vámonos! A mí me gustan verdores No sé lo que llaman celores No sé lo que cabren la pura Y me gustan verdores No quiero que yo no sepa nada 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 No me conociste nunca de verdad Es que cuando quiero enamorar Es que no quisiera estar en tu lugar Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez Porque el terror solo fue con la otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!